Este año, el tema de la campaña para los Ministerios Católicos Progreso 2021 es El Amor Construye la Esperanza. La historia de nuestra relación con Dios es una historia de amor. Tomemos un momento para reflexionar sobre la manera en que nuestros ministerios muestran este amor a nuestros hermanos y hermanas. Este ministerio les podría ofrecer la oportunidad de conocer más sobre la vida de Jesús, de acercarse a la iglesia, de tener unas bases muy sólidas para su futuro en sus familias. O cualquier camino que les lleve el futuro, llevarían la luz. Y actualmente hacen un trabajo increíble con los poquísimos fondos que tienen. Me doy cuenta de que entre más uno se involucra, entre más das, finalmente más recibes. Siento que es importante sentirte que perteneces a algo que está creciendo, que tiene mucha energía, que hay muchas actividades. Siento que sería muy positivo para la diócesis en general. Lo que me llamó a ser diácono, a participar en el programa del diaconado, fue un entusiasmo por servir a mi iglesia. Desde joven ya servía yo en diferentes ministerios, como evangelización, como ministro extraordinario de la comunión y diferentes otros ministerios. Entonces ya sentía yo el llamado al servicio. Pero a la vez el poder servir directamente a la comunidad de una manera más dignificada, más digna, más bien, como que nos acerca a Cristo. El poder servir a los migrantes, por ejemplo, poder servir a las personas que sufren alguna necesidad es acercarnos a Cristo y poder servirlo a Él directamente. Entonces cada vez que servimos a nuestra comunidad estamos sirviendo a Cristo. Como bien lo dice la Escritura, cuando se escogen a los diáconos, primero la intención era que los apóstoles, en este caso, pudieran continuar con la propagación de la palabra y que los diáconos se encargaran de las viudas y los desamparados. Esa es nuestra función como diáconos. La diócesis nos ayuda con un subsidio del 50%, pero nosotros tenemos que pagar el otro 50%. Si la gente no ayudase específicamente al programa para el diaconado, nosotros tendríamos que pagar la mayor parte de nuestros estudios, lo cual para muchos de nosotros sería muy difícil porque además de ser estudiantes, somos padres de familia y tenemos una responsabilidad en nuestros hogares para primeramente darle el sustento a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestro hogar en general. Si la gente no ayuda y nosotros tuviéramos que cargar con todo el peso económico, tal vez muchos de nosotros no podríamos hacerlo y muchos de nosotros no estaremos en capacidad de poder dar un sí. Es muy importante que la gente de nuestra diócesis se dé cuenta que estamos en una necesidad muy importante, muy fuerte a nivel diócesano. Todos los programas que la Fundación y el programa de Appeal buscan patrocinar o buscan ayudar en la diócesis son programas que no son autosuficientes y son programas que tienen muchos gastos. He tenido esta oportunidad por el ministry que me ha ayudado a mí, no solo a mí, pero a mi familia. Y nosotros hemos hecho la lucha y cada día estoy bendecido, aparte de mi pasado. Sin la ayuda del ministry y todos alrededor de mí, yo creo que yo no hubiera estado posiblemente vivo, para decirte la verdad, porque yo creo que mi cosa siempre ha sido cuando tenía depresión, yo volteaba a las drogas y tomando y pensando que eso iba a curar, pero no, nomás me hizo peor. Yo nunca conocía a nadie, aparte de mi abuelita, que iba a la iglesia. Y durante mi tiempo, cuando salí, comencé a conocer más gente que ha llegado a mi vida. Yo estaba aquí para representar a medio de Dios. Y con eso, es lo que me puso adelante, porque miro el amor que ellos están demostrando a mí, y yo sé que ese amor lo debo demostrar a otros. No sé si es uno o cien. Yo quiero decir que nunca pierdes la fe, porque la fe y Dios siempre van a estar ahí. Si alguna vez piensas que uno está triste o aguitado, ¿sabes de qué? Pídele a Dios, no le haces lo que es. Pídele a Dios y Dios te va a poner en una situación donde te vas a mejorar. Era importante para nosotros, para casarnos por la iglesia, porque es algo que nuestros papás hicieron, y queríamos tener esa fe en Dios. Queríamos tener esa fundación en nuestra realización. Y muchas gracias a todos los que los ayudaron para casarnos. Muchas gracias. Los queremos mucho. Gracias. Hoy les pido que muestren su amor haciendo un regalo, una donación a la Campaña Católica para los Ministerios Progreso 2021. Ayúdenos a crear esperanza, mostrando su amor para sus hermanos y hermanas. Ya sea que su donación sea grande o pequeña, tendrá un impacto especialmente durante estos tiempos difíciles. Muchas gracias por su apoyo, por sus oraciones y por su regalo, su sacrificio de amor.